¡Beyhan, te hablo! Sí, dígame, señora. Beyhan, no sé por qué no has limpiado esta habitación, ¿eh? ¿Tengo que decirte que lo hagas? ¿Crees que traje todas esas cosas para nada? No lo entiendo. No, desde luego que lo haré, señora. Pero como la señora Menlek estaba aquí, pues no lo hice. Perdón, ¿por qué no lo hiciste? Menlek estaba aquí, pero ya se fue. ¿Eso qué tiene que ver con que limpies la habitación? La verdad no comprendo. Escucha, Beyhan, es mi habitación. Y van a venir a pintarla, por eso te digo que tiene que estar limpia lo más rápido posible, ¿lo repito? Señora, discúlpeme, tal vez no debería apresurarse, ¿eh? ¿Y por qué tendría que esperar, Beyhan? ¿Esperaré hasta que vea luz? Mañana tengo mi revisión. Después de eso iré a la tienda a comprar muebles nuevos. ¡Ah! Y si lo que estás esperando es que Menlek regrese y se mude a esa habitación, entonces esperarás por siempre. Ellos volverán a su país y al fin tendremos paz en esta mansión. ¿Mm? ¿Ya? Vete. La verdad no entiendo cuál es su problema, amigo, porque ni siquiera sabía dónde estábamos. ¿Qué obligó a Melek a venir aquí con los niños? No lo sé, Isan, no lo sé, pero tengo un mal presentimiento, no debimos dejarla ir así. Khalil, su hermano está con ella, no te preocupes. No sé si pueda lidiar con ese hombre. No quieren que Melek esté aquí, sé que les gustaría que se fuera, pero no creo que Melek quiera regresar. No puede quedarse. El señor Sejit Ali no los recibirá. Ese hombre vino a recuperarlos, amigo, y ese hombre es el padre de los niños. Melek es su esposa. No podemos tomarlo del cuello y decirle que no puede llevárselos. Nos preguntará quién diablos somos. Ya hicimos lo que estaba en nuestras manos. Si vuelve a necesitarnos, le ayudaremos, pero ahora no podemos hacer más. ¿Qué pasa, papá? Hijo, ¿qué haces? ¿Dónde estás? En el auto, papá. Estamos cerca del aeropuerto. Bien. Escucha, ella está contigo. Aquí está, papá. De acuerdo, escúchame. Que tome a sus hijos y que se vaya en ese avión. ¿Entendido, hijo? Avísame en cuanto pase. Está bien, papá. Está bien. Parrilla de kebab Sejit Ali. Hola, buenos días. Ya pulimos estas piezas. Bien. Toma esto, muchacho. Toma, no te quedes ahí. El señor Hafiz le saluda. Espera pronto beber café con usted. Está bien. Cuando termine aquí, iré a verlo. Mientras, dale mis saludos, por favor. Cuidado. Toma esto, hijo. Vamos, muchacho, no te quedes ahí. ¿Qué tanto estás mirando? ¿Por qué no haces las cosas?